Bueno, un poco para cerrar este congreso geológico, vamos a hablar de algo un poco diferente, no vamos a hablar de ciencias, sino vamos a hablar de gente que hace ciencia. Y por eso justamente vamos a dar un poco unas reflexiones sobre las universidades de ciencias y principalmente el caso de la Escuela Centroamericana de Geología. Esto es un trabajo que hicimos María Sandoval y yo junto con otras personas que ahora vamos a ver en los agradecimientos. Lo primero que vamos a ver es que, como pueden ver, no sé qué pasa, pero yo tengo que admitir a la gente que está entrando. Perdón. No, no. No, es que a cada rato me sale anuncios de que tengo que admitir a gente que está entrando, perdón. Entonces, resulta ser que lo que ocurre es que este tema, ¿verdad? No es un tema tojadizo. Como pueden ver ahí, es un tema de mucha discusión en la actualidad, no solamente en medios populares, ¿verdad? Uno puede ver artículos sobre esto en el New York Times, sino también en las mismas revistas especializadas donde se publica la ciencia, ¿verdad? Entonces, podemos ver... Podemos ver que, según algunos datos del Foro Económico Mundial, las estudiantes y las mujeres profesionales en STEM en general siempre están subrepresentadas. En general, en general, se dice que la mayoría de mujeres que trabajan en carreras de STEM generalmente tienden a tener promedios de publicación menores que los hombres y muchísimas veces a ganar menos. Esto, sobre todo, en países donde uno tiene que negociar su salario en, sobre todo, ambientes académicos. Vamos a ver, entonces, ahora, en este contexto, ese repaso histórico de cómo vemos esos datos en la Escuela Centroamericana de Geología. Vamos a ver datos sobre el personal académico de la escuela, sobre proyectos de investigación inscritos en la actualidad en la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, algunos datos sobre publicaciones por género a nivel nacional y a nivel internacional, y luego unos interesantísimos datos históricos desde 1967 del estudiantado. Primero, vamos a ver un poco qué ocurre actualmente, pero es un panorama actual, es una fotografía en el personal de la escuela. Vamos a ver que en el caso de los y las docentes, en el caso de los y las docentes de propiedad e interinos, vamos a ver que el porcentaje es relativamente similar. Las mujeres hacemos más o menos un 40% de ese total. Por otro lado, en las diferentes comisiones, vamos a ver que siempre hay representación femenina, pero varía mucho cómo es esa representación. En el caso de la Comisión de Evaluación, Orientación y Selección y Matrícula, es súper largo el nombre, y de la Comisión de Docencia, vemos que hay una proporción mayor de mujeres contra hombres. Sin embargo, en comisiones como la de investigación y la de trabajo final de degradación, esta proporción, o esta relación, perdón, se invierte. En el caso de la Comisión de Acción Social y de Salud Ocupacional, vemos que en el caso de la Acción Social tenemos más mujeres, y en la de salud ocupacional también tenemos, en este caso, por el contrario, más hombres. Ahora, en cuanto a los proyectos de investigación, lo que hicimos fue que revisamos los datos que están en línea de la Vicerrectoría de Investigación para ver los proyectos inscritos actualmente en esa Vicerrectoría, y lo que nos interesaba sobre todo era ver el primer, verdad, el investigador principal, el PI de los proyectos. Podemos ver que en este caso tenemos que ver una mayor proporción de hombres con proyectos de investigación como PI con respecto a las mujeres. Cuando hacemos un zoom en los datos, podemos ver, y aquí separamos entre interinos y en propiedad, que en general tenemos en propiedad siete hombres que tienen 13 proyectos de investigación, pero luego vemos que tenemos cuatro mujeres que tienen 11 proyectos de investigación. Son menos mujeres, pero en proporción tienen más proyectos de investigación. Aquí también incluimos una categoría, que es una categoría administrativa, porque hay una mujer administrativa a cargo de dos proyectos de investigación. Ok. El siguiente tiene que ver con los datos de publicaciones. Estos datos de publicaciones, vamos a ver que en ellos tenemos dos tipos. Primero vamos a analizar un poco los datos de la revista geológica de América Central, de las autorías, en este caso autorías principales. Como pueden ver, en los últimos 10 años que hicimos la búsqueda, la mayoría corresponde con hombres, y en la gráfica de abajo pueden ver el desglose por año. En el caso de las autorías de segundo autor, o sea, no son segundas autoras, vamos a ver que también hay una predominancia de hombres con respecto a mujeres, y el trend es muy parecido también cuando se ve el dato anualmente. La única diferencia es que vemos que en las segundas autorías hay muchísimas más mujeres que publican desde el anterior, desde el 2010. Luego vamos a ver, luego vamos a ver un poco cuáles son las áreas dentro de las investigaciones que están más, digamos, dentro de las cuales las mujeres investigan más. En este caso tenemos dos, que son la vulcanología y la palimología. Luego pasamos a ver un poco los datos de las autorías en revistas internacionales. Aquí lo que hicimos fue que analizamos las autorías en revistas internacionales en los últimos 10 años también. Podemos ver que aquí también hay un predominio de las autorías masculinas, pero algo muy interesante es que se puede ver un trend que desde el 2013 ya hay una presencia fuerte, digamos, de componente femenino en esas revistas internacionales de investigadoras adscritas a la escuela de geología. Y luego vamos a pasar a ver estos datos que son muy interesantes, son los datos del estudiantado. En estos vamos a ver datos con un registro un poquito más grande. En estos vamos a ver los datos desde que la escuela se formó. En este caso estamos viendo el historial de ingreso de estudiantes a la carrera de geología, de bachillerato y licenciatura en geología. Como pueden ver, se ve que siempre hay más hombres ingresando que mujeres a la carrera. Solamente tenemos algunos puntos del partido por ahí de finales de los 80s y por ahí del 2007 donde se invierte un poco el patrón o es muy cercano, ¿verdad? Está muy cercano. Luego tenemos los datos de cada una de esas generaciones. ¿Cuántas personas de cada una de esas generaciones se graduaron de bachillerato? Y en este caso podemos ver que el trend es muy parecido, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, pero siempre hay más hombres graduando así que mujeres porque también hay un ingreso mayor de hombres que mujeres, ¿verdad? Eso tiene sentido. Posteriormente, este trend es muy interesante porque si pueden ver esto, más bien es el siguiente grado académico, es licenciado o licenciada. Y en este podemos ver que casi hasta finales de los 80s vemos que efectivamente principalmente los hombres eran los que obtenían, ¿verdad? O mayor número de hombres obtenían el grado de licenciatura. Pero luego desde los años 90s ven que no hay un trend definido, ¿verdad? Hay años donde hay más mujeres, hay años donde hay más hombres. Y esto es un cambio que vamos a ver en otros datos. Luego decidimos con los datos existentes a tal de calcular la deserción histórica. Decidimos calcular la deserción histórica de los estudiantes en la carrera, ¿verdad? En este caso podemos ver, ¿verdad? Que existe mayor deserción masculina de la carrera de geología, ¿verdad? Existe mayor deserción masculina de la carrera de geología con respecto a los hombres. Luego, como reflexiones finales, ¿verdad? Tenemos que... Como reflexiones finales a partir de los datos en general, digamos, del punto de vista del cuerpo docente y la representación en las comisiones, vemos que siempre hay mujeres presentes en las comisiones, solo que varía en proporción. Algunas veces las mujeres somos mayoría en algunas comisiones y algunas veces somos minoría, pero siempre hay representación en todas. También que el aumento en el número de mujeres que ingresan y se gradúan, ¿verdad? Que posiblemente esté más relacionado con un aumento de los ingresos permitidos en la carrera, porque si se dan cuenta, más o menos después de los finales de los ochentas, principios de los noventas, lo que uno ve es que hay un aumento en la materia. Cinco minutos. Ok, pura vida. Ya voy a terminar de todas maneras. Lo que uno ve que más bien ese trend de aumento o de ver más mujeres en la carrera está relacionado con que yo también tengo más gente en la carrera de geología en general. Vemos que es interesante porque las mujeres presentan la menor tasa de deserción y algo que comentábamos María y yo cuando estábamos viendo los datos, que es muy interesante, ¿verdad? es que en general, ¿verdad? En general, siempre algo pasa después de los años noventa, pero por ejemplo, hay un cambio en el ingreso a la carrera, hay un cambio en la cantidad de gente que se gradúa de licenciatura entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eso es como interesante como de analizar. Y algunas reflexiones. Si bien es cierto, ustedes ven que estos datos son muy alentadores, ¿verdad? Porque ha habido un incremento en el número de mujeres que ingresan a la carrera de geología y que se gradúan de bachilleres o licenciadas. Yo siento que hay que recordar que la cantidad no es suficiente, ¿verdad? Eso es como cuando en política decían que tener las cuotas para mujeres en la política era suficiente para solucionar la brecha. Eso no es cierto, la cantidad no es suficiente. Y más bien se tiene que llegar a entender un poco, ¿verdad? Que lo importante también es cómo las mujeres profesionales en geología, ¿verdad? Podemos llegar a estar en posiciones y puestos que sean de toma de decisión, que estemos frente a las empresas, que seamos nosotras las que decidamos montarnos la empresa y no trabajar para el compañero que hizo la empresa. Y además también trabajar en organismos internacionales, ¿verdad? Esto ha sido ampliamente discutido, ¿verdad? Y tiene que ver con el glass ceiling, ¿verdad? En cómo tratar de romper el hecho de que efectivamente actualmente no hay ningún impedimento legal, ¿verdad? Para que podamos entrar a la universidad y podamos estudiar lo que queramos. Pero efectivamente, por eso se llama un glass ceiling, porque parece ser que no existe, pero sí existe. Existe esa dificultad para que más mujeres puedan acceder a esas posiciones de toma de decisión y de poder. En cuanto tengamos más mujeres en esas posiciones de decisión, de que se puedan ver ahí, eso también permite tener a mujeres como un role model. Eso quiere decir que las nuevas generaciones van a poder sentarse y decir, ah, vea, hay una mujer dirigiendo esto, hay una mujer encargada de esta empresa. Y eso también hace que se quite un poco como ese estigma que existe. Yo creo también que algo muy importante es que muchísimas veces la aproximación que se hace sobre estos temas de género en STEM o que hacen algunas personas o que tienen algunas personas es de la igualdad. Y no, no se trata de la igualdad, se trata de la equidad, se trata de cómo dar a cada quien y a cada grupo las condiciones y necesidades que tienen para desarrollar su mayor potencial. Y quería agradecer, porque siempre, bueno, el trabajo es en conjunto, quería agradecer muchísimo a Manrique Sofeifa, que tiene unos registros de la escuela fantásticos, bueno, que nos lo facilitó para poder hacer esta charla y, por supuesto, nuestros asistentes de Valeria Portugués y Natalia Rodríguez por ayudarnos a procesar un poco los datos. Y ahí les dejo una fotografía para que vean que las geólogas hemos cambiado de estilo de vestir a través de los años. Y no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, gracias, Guaria. Sí, tenemos una pregunta de Leonardo Van der Laat. ¿Cómo interpretan la diferencia de participación femenina diferenciada, por ejemplo, en vulcanología y paleontología en comparación con otras ramas geológicas? Sí, esa es una pregunta como interesante, Leo, porque digamos que la paleontología históricamente a veces, ¿verdad?, hay, y no sé si se dan cuenta de eso, a veces hay algunas cosas que se ven un poco más girly, ¿verdad?, o más femeninas dentro de los mismos sistemas que otras, ¿verdad? Entonces, la paleontología es una de ellas, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso de la vulcanología también tiene que ver con quiénes están detrás de esos campos y cómo los profesores y profesoras promueven a que los estudiantes o la gente, ¿verdad?, se dedique, por ejemplo, a publicar trabajos, inclusive cuando son estudiantes. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con cuánto se puede impulsar, ¿verdad?, en una clase a que tanto hombres como mujeres participen, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que no es que yo voy a decirle a las mujeres, a los hombres, no. Yo creo que justamente cuando uno se para una clase, uno ve personas queriendo ser científicas, uno no ve hombres y mujeres queriendo ser científicas, sino que uno ve los intereses de cada quien, ¿verdad? Yo creo que también últimamente ha habido como un gusto emergente en los últimos años por la vulcanología y la paleontología también, creo que tiene que ver con eso. Ajá, sí. Bueno, aquí hay unos comentarios interesantes que se puede transformar incluso en preguntas. Se decía que María Martínez le comenta que podría requerirse de un cambio en roles entre hombres y mujeres en el trabajo y la casa. También Ivonne hace la misma, ¿cómo es? La misma, ¿opina lo mismo que si debería haber un cambio en ese sentido para también contribuir a abrir esa brecha? Sí, yo creo que, ¿verdad? Yo puse algunas generalidades al principio como de que las mujeres publicaban más o ganaban menos, pero esto es una generalidad, porque efectivamente muchísimas veces muchas mujeres que tienen un soporte familiar, ¿verdad? De su pareja, de sus hijos, de su familia en general, o sea, de sus mamás, de sus papás, en general pueden salir un poco adelante, ¿verdad? Porque si no hay un recargo, ¿verdad? Dentro, porque dentro de la sociedad, entonces tenemos que hacernos cargo de la casa, de los chiquitos y del marido, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que es más sencillo, ¿verdad? Cuando uno tiene un grupo de gente, ¿verdad? Que tiene un proyecto de familia que es más integral, cuando se tiene una familia que vela por los intereses y las necesidades de todos y no que todos estén en función, ¿verdad? De que alguien le resuelva. Creo que por ahí va, ¿verdad? Creo que tiene que ver con eso. También hay unos comentarios interesantes de Agustina Montiel, que es estudiante de geología y geoquímica en Argentina, que, bueno, indica que las estadísticas son muy similares allá, ¿verdad? Con respecto a lo que se ve aquí, y también Elena Centeno, quien fue nuestra charlista magistral a mediodía también, que nos acompaña y le agradecemos mucho que esté con nosotros, también menciona que es muy similar en México, ¿verdad? Como que hay una tendencia, ¿ustedes analizaron eventualmente o sería interesante analizar ese patrón entre otros países y acá? Sí, yo creo que es interesante porque también, digamos, dentro de los datos muchísimas veces que existen, inclusive de mujeres en STEM, muchas veces están relacionadas sobre todo con mujeres que están muchísimas veces en mate, en física, ¿verdad? Pero a veces yo creo que sería interesante justamente poder hacer qué pasa en las geosciencias. Las geosciencias o la geología en general es un parche muy particular y como mujeres tenemos ciertos desafíos, ¿verdad? Yo creo que dentro de las carreras STEM están los grupos de carrera donde muchísimas veces se hace mucho más trabajo en los laboratorios y carreras donde el trabajo de campo es vital. Y yo creo que ese análisis de esas carreras donde el campo es indispensable, creo que inclusive hace que menos mujeres se sientan atraídas a eso, porque hay toda una justificación de que las mujeres somos de la casa y los hombres del mundo exterior, que eso es altamente sabido desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Y romper esa barrera, ¿verdad? Es un poco difícil. Yo recuerdo cuando yo estudiaba había compañeras que era complicado porque entonces había que estar buscando un teléfono corriendo de ahí porque no había celular, obviamente, ¿verdad? Entonces había que andar buscando un teléfono de moneda porque había que llamar a las casas porque si no hubiera había un problema familiar porque la muchacha no se reportaba, ¿verdad? Digamos, entonces ir rompiendo esos paradigmas es complicado, pero creo que por ahí vamos. Pero sí, las ciencias son un tema interesante de discutir porque creo que es diferente a otras. Ok, gracias. Ingrid pregunta si se tiene el recuento histórico de la cantidad de docentes mujeres contratadas en la escuela. No, ese debe haber un recuento, pero ese no lo tenemos, Ingrid, pero me parece muy interesante porque, de hecho, los gráficos que presentamos sobre cantidad de mujeres interinas o en propiedad es como de la fotografía actual, ¿verdad? Que es muy alentadora, pero yo estoy segura que, por ejemplo, si hacemos ese mismo gráfico en los años ochentas, pues aparecerá como Teresita, ¿verdad? Por ejemplo. Ya salió a relucir. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que la fotografía que tenemos aquí es como muy, muy alentadora, pero tiene razón y creo que sería interesante poder ver ese patrón, digamos, a través del tiempo. Y Pilar dice, nos pregunta, bueno, ¿qué acciones se pueden tomar para que más mujeres se motiven a aplicar cargos de mayor liderazgo tanto en la ESG, bueno, en la escuela, como en la U, como en la UCR? Eso es bien vacilón porque yo, ese tema me interesa mucho y entonces he leído, ¿verdad? Y entonces decían que tenía que ver con que necesitábamos un proceso como de, desde el punto de vista inclusive cultural, que no solamente era, digamos, cuando entraban a la escuela, sino como desde el sistema educativo, digamos, en la escuela y en el colegio secundario, se podía promover que las mujeres, bueno, tuvieran mayor participación. Eso pasa mucho a veces cuando uno está en las clases, ¿verdad? Que a veces, dependiendo, bueno, de algunos años uno tiene a veces que las chicas participan menos o los chicos participan más. Y yo creo que eso se ve muchísimo más, por ejemplo, si uno va a charlas en las escuelas o en los colegios. En la universidad a mí difícilmente me pasa, ¿verdad? En mis clases de paleontos todo el mundo participa independientemente de si es hombre o mujer. Pero es interesante ver cómo los chicos, por ejemplo, cuando uno se habla de dinos o lo que sea, ¿verdad? Ahora son los chicos, los hombres, los que muchísimas veces se animan a levantarse la mano. Entonces yo creo que tiene que ver con un proceso, ¿verdad? Cultural de cómo es que las mujeres se visualizan participando y dejándose escuchar. Eso es lo que yo creo que no es tan sencillo. Creo que desde la escuela, claro que se puede promover, ¿verdad? Pero creo que para hacer un cambio radical desde el punto de vista de mujeres en STEM, creo que tiene que haber también un cambio cultural mayor. O sea, y tiene que ser un esfuerzo consciente, ¿verdad? No es algo que va a pasar inercialmente. O sea, tiene que ser algo que efectivamente se promueva. Gracias. Y bueno, para finalizar, una cuestión, una reflexión interesante. Y tal vez que pienses. En la enseñanza secundaria no se tiene geología como una ciencia. O sea, realmente como una, siempre solo se tiene como ciencias formales, biología, química, matemática y física. ¿Crees que ese faltante en la enseñanza secundaria también podría estar influyendo en promocionar la geología como tal en las mujeres también y como ciencia en sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Digamos, porque es, la gente ni siquiera tiene, ¿verdad? Siempre el clásico es que yo recuerdo cuando yo estudiaba, le decía, yo decía que estudia, yo geología, ah, biología, muy bonito, muy bonito eso de las plantas. Y yo, no, 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 eso no es, ¿verdad? Es geología. Porque ni siquiera hay un conocimiento de la carrera. Entonces, si de por sí menos gente conoce de qué se trata la geología, menos gente quiere entrar a carreras, digamos, que estén relacionadas con la geología o que lo pienses desde el principio, me refiero, que lo pienses desde que están en secundarias, eso hace que también, entonces está el filtro del desconocimiento de la geología y el filtro también de la socialización por ser mujeres. Entonces, eso hace que, claro, que cada vez tengamos, digamos, menos ingresos de las mujeres. Y sí, yo siento que es terrible que los contenidos en secundaria, digamos, de geología son muy escasos, son muy dispersos y que en muchos casos son muy importantes inclusive para salvar vidas. Por ejemplo, que la gente pueda entender que es un deslizamiento, pueda entender el peligro de vivirse acá en un deslizamiento, que entienda lo peligroso que es una inundación. Ese tipo de cosas me parece que no solamente son del conocimiento general que tenemos que tener como seres humanos, sino también que puede ayudar a la gestión de riesgo. Muy bien, muchas gracias, Guaria, por su interesante presentación y por traernos esta reflexión tan importante para la Escuela Centroamericana de Geología. Y, bueno, vamos a pasar. Entonces, recuerden que pueden hacer más consultas a través del chat y también a través del correo electrónico de Guaria Cárdenas, que también pueden, si quieren, compartir experiencias y también alimentar este análisis tan interesante. Muchas gracias, Guaria. Gracias. Gracias. Gracias.